Hola, ¿qué tal amigos? Espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal Alejandro Jiménez. Y bueno, como pudieron ver en el título, en esta ocasión les voy a compartir algunos videos relacionados con la crisis migratoria que actualmente está afectando a los Estados Unidos y lamentablemente al día de hoy también está afectando a México. Sin más ni más, comenzamos. Fue un topón en plena línea fronteriza entre migrantes y elementos de la Guardia Nacional cuando estos últimos intentaron detener su ingreso a la fuerza de Estados Unidos. Inició la noche del martes, decenas de migrantes llegaron a la puerta 36 y no los dejaron pasar. Prendieron fogatas para mitigar el frío. Con la luz del día, juntaron las cobijas y empezaron a subir a los alambres de púas. Otros se metieron en la malla y con tubos golpeaban frente a los militares. Un pequeño grupo aprovechó para entrar bajo el alambre y correr hacia el muro, donde está la patrulla fronteriza. Fueron interceptados por la Guardia Nacional y los regresaron. Cuando por fin derribaron la malla, los agentes se pusieron embarricada, subieron sus armas largas y los migrantes no pudieron entrar. Y ese fue el despliegue Guardia Nacional contra Migrantes. La Guardia de Texas queriendo detener el ingreso de migrantes. Así terminó el intento de entrada ilegal en la frontera de Juárez a El Paso, Texas, el día que está congelada la ley SB4, que busca criminalizar a los migrantes que entren de forma ilegal a territorio estadounidense. Pues, ¿qué les parece? ¿Qué les parecen estas imágenes que les acabo de compartir? Al menos yo creo y considero que no es la mejor manera de tratar de ingresar al país más poderoso del mundo. Imagínense, muchas de estas personas supuestamente vienen huyendo de la violencia de sus países y están tratando de ingresar al país más poderoso del mundo de manera violenta. Háganmelo saber acá abajito en la cajita de los comentarios. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se hicieron bien o no hicieron bien estas personas al momento de tratar de ingresar de esta manera? Imagínense, con tal de ingresar a Estados Unidos, se estaban confrontando a la Guardia Nacional. Al menos yo rechazo totalmente estas acciones, estas imágenes. Yo si fuera estas personas trataría de aplicar o trataría de ingresar a Estados Unidos por medio de la aplicación. Pero bueno, háganmelo saber acá abajito en la cajita de los comentarios. ¿Ustedes qué opinan? Al menos yo estoy totalmente en contra de esta forma en la cual estas personas trataron de ingresar allá a la Unión Americana. El caos se vuelve a apoderar de la frontera. Decenas de personas inmigrantes se lanzaron a la fuerza en contra de militares que resguardaban el muro fronterizo en El Paso, Texas. ¡Son el refuerzo! Hombres y mujeres lograron derribar el alambre de púas que les negaba el acceso al lado tejano. Autoridades federales confirmaron que fueron cerca de 400 migrantes quienes lograron brincar las barreras de seguridad agrediendo a militares de Texas. Ha sido un error por parte de la comunidad migrante considerar este punto como un punto de entrega voluntaria para solicitar asilo político. La realidad de las cosas es que todas estas personas han sido ya arrestadas. El enfrentamiento entre migrantes y militares de Texas habría ocurrido a causa de un conflicto entre periodistas en medio de la frontera, según confirmaron fuentes del gobierno a Telemundo. Al cruzar los migrantes, algunos mencionaron que venían de Venezuela, El Salvador y Colombia, muchos con menores de edad. La patrulla fronteriza los detuvo y fueron llevados a un centro de procesamiento donde la mayoría serán expulsados. Estas personas simplemente están aquí arriesgando sus vidas, las vidas de sus familias, las vidas de estos niños pequeños, creyendo en una mentira que escucharon a través de las redes sociales. El gobernador de Texas criticó las acciones en la frontera asegurando que la policía del estado tiene autorización de arrestar a todos los inmigrantes involucrados en el allanamiento criminal y destrucción de bienes. Como acabaron de ver en el video anterior, lamentablemente alrededor de 400 personas fueron las que ingresaron de esta manera a Estados Unidos, al menos yo creo y considero que no es la mejor manera de ingresar. Yo los invito a que hagan las cosas por la derecha, es decir, que ingresen, que hagan su solicitud por medio de la aplicación, porque seguramente si entran de esta manera, probablemente o posiblemente no vayan a tener éxito al momento de solicitar el asilo. Pero bueno, ahora sí que cada quien está libre de hacer lo que quiera. Sin embargo, yo los invito a que hagan las cosas de manera correcta. Yo estoy completamente en desacuerdo en cualquier tipo de violencia, pero bueno, háganmelo saber acá abajito en la cajita de los comentarios. ¿Ustedes qué opinan? Si están a favor o en contra de la forma de cómo entraron estas personas allá a los Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos sobre la frontera en el paso Texas, cerca de la puerta 36, donde hace cuestión de algunos minutos, más de 300 personas migrantes se lanzaron contra los agentes del Departamento Militar de Texas. Estas personas aparentemente habían intentado cruzar ilegalmente a los Estados Unidos en un punto de desesperación. Esas personas derrumban lo que viene siendo el alambre de púas colocado por el gobierno de Texas a lo largo de toda la frontera y posteriormente son detenidos, los arrestados por agentes de la patrulla fronteriza, quienes los detuvieron serán llevados en estos camiones a un centro de crucesamiento de la patrulla fronteriza aquí en la ciudad del paso para posteriormente determinar qué es lo que estará sucediendo con estas personas. Algo importante de mencionar es que aparentemente todo comenzó con un conflicto entre un periodista del lado americano quien aparentemente les habría buscado a las personas inmigrantes. Esa información por ahora no ha sido confirmada, ya la agencia federal y estatal está investigando lo que ocurrió. En estos momentos, como pueden ver, estos camiones están saliendo ya de lo que viene siendo la puerta 36 a la altura de lo que viene siendo el este de la ciudad del paso, un punto donde normalmente se han visto decenas de personas migrantes intentando cruzar hacia los Estados Unidos. Estamos desde la frontera en la ciudad del paso cubriendo lo que está ocurriendo a esta hora de la tarde aquí en la ciudad del paso. Pues miren, como pudieron ver en el video anterior, afortunadamente alrededor de 300 personas fueron detenidas y procesadas. Vamos a esperar qué va a pasar con ellas. Fueron alrededor de 300 personas hasta donde pude apreciar en el video anterior. La mayoría, en su mayoría, eran personas, hombres, adultos. Pero bueno, vamos a esperar qué va a pasar con estas personas porque al menos yo descalifico completamente la manera en que están ingresando a Estados Unidos. Porque imagínense si las demás personas que están esperando ahí en la frontera ven que a estas personas no les hacen nada, pues seguramente van a tratar de ingresar de la misma manera allá a los Estados Unidos. ¿Se recuerdan de los cientos de migrantes, la mayoría de Venezuela, que entraron por la fuerza a los Estados Unidos agrediendo a agentes de la patrulla fronteriza y a soldados de la Guardia Nacional? Pues Papa Biden los acaba de liberar dentro del país. Así mismo, señores, este es el único país en el planeta que usted entra utilizando la violencia y lo recompensan con hotel gratis y tarjetas prepagadas con miles de dólares en ellas. El juez demócrata Humberto Acosta liberó a los migrantes que habían sido arrestados por el delito de participar en un motín hace 10 días atrás en el Río Grande. El juez los liberó y desestimó todos los cargos. Ahora veremos cuántos leitos oficiales tenemos ahora en los Estados Unidos. Si es así que entran al país, imagínense ustedes cómo se van a comportar cuando un policía intervengan con ellos. Los migrantes cortaron los alambres de púas y atacaron los soldados de la Guardia Nacional, los que no pudieron detener los invasores. Varios agentes de la patrulla fronteriza también fueron heridos por estos invasores y fueron llevados al hospital. Así está la América de Joe Biden. ¿Qué opinas de esta invasión? Deja tu comentario y sígueme para más noticias que no verás nunca en Telemundo ni en Univision. Buenas noches. ¿Qué les parece como premio de consolación a estas personas que en su mayoría, como pudieron escuchar, en su mayoría lamentablemente son venezolanos, como premio de consolación por haber entrado de manera violenta a la Unión Americana, les van a dar el asilo, les van a dar las tarjetas precargadas con miles de dólares. Al menos yo creo y considero que este tipo de acciones están muy mal, sobre todo porque imagínense, muchas personas, vamos a suponer algunos venezolanos que se encuentren en su país, o bien en Colombia, en Chile, en Perú, bueno, en cualquier otro país, van a ver que sus paisanos les están dejando la puerta abierta, pues obviamente muchas personas van a estar llegando y llegando a Estados Unidos. Al menos yo creo que esta crisis migratoria se está saliendo de control. Migrantes, el gobierno de Nueva York comenzó ya a dar las tarjetas prepagadas a los migrantes en la ciudad y comenzaron en los refugios, como el Hotel Roosevelt, donde los migrantes empezaron a recibir en el día de hoy hasta 18,200 dólares por cada familia al año. Asimismo, señores, bienvenidos a la América de Joe Biden. Los migrantes que llegaron hoy fueron recibidos en el hotel con estas tarjetas prepagadas, con miles de dólares en ellas. Si vienes en camino hacia los Estados Unidos, los demócratas están ansiosos de recibirte y recompensarte por el esfuerzo que has hecho por venir a los Estados Unidos. Esta semana se repartirán sobre 450 tarjetas prepagadas, dijo el alcalde demócrata Eric Adams. Una familia con dos niños recibirá 350 dólares a la semana, más alojamiento en uno de los hoteles de la ciudad. Señores, ni aún los ciudadanos norteamericanos tienen los beneficios que tienen los migrantes ahora gracias a los demócratas. El alcalde demócrata Eric Adams volvió a defender este programa diciendo que a la ciudad le sale más económico. ¿Qué piensas de todos estos beneficios que ahora reciben los nuevos migrantes? Deja tu comentario y sígueme para más noticias que no verás nunca en Telemundo ni en Univision. Buenas noches. ¿Qué les parece este tipo de privilegios que están gozando o que van a gozar todas aquellas personas que ingresen allá a la Unión Americana? Imagínense como pudieron ver en los videos anteriores. A pesar de que muchas personas están entrando de manera ilegal, entrando de manera violenta allá en Estados Unidos, los están premiando como pudieron ver en el video, los están premiando por llegar a Estados Unidos, les están dando hospedaje, les están dando las tarjetas precargadas con miles de dólares, como pudieron ver en el video. Hay familias que van a recibir hasta 350 dólares cada semana, es decir, al mes. Van a recibir alrededor de 1,400 dólares por familia. Por ejemplo, acá en México difícilmente una persona trabajadora puede ganar más de 1,000 dólares. Sin embargo, estas personas, sin hacer nada, nada más con el hecho de pisar allá a Estados Unidos, les van a estar dando estos privilegios, como pudieron ver también en el video. Muchas personas gringas, lamentablemente lo único que les queda es hacer coraje, ya que muchas de ellas, sobre todo las personas también latinas, que están de manera legal allá en Estados Unidos, tienen y deben de pagar los impuestos. ¿Para qué? Pues para que este tipo de personas goce de este tipo de privilegios, al menos a mí me deja sorprendido, del por qué el gobierno de allá de Estados Unidos, les está dejando la puerta abierta a todas estas personas, y sobre todo me impresiona el por qué les da todos estos tipos de privilegios a estas personas. La verdad que desconozco el problema y la razón del por qué estas personas reciben todos estos privilegios, al menos yo me quedo con la boca abierta. Imagínense ya, yo quisiera que a mí como mexicano me dieran la oportunidad de llegar allá a Estados Unidos, y que me dieran hospedaje, y sobre todo que me dieran al mes, alrededor de 1,400 dólares. Obviamente yo quedaría feliz y contento por este tipo de acciones, pero bueno háganmelo saber acá abajito en la cajita de los comentarios. ¿Ustedes por qué creen que el gobierno de Estados Unidos les está dejando la puerta abierta a todo tipo de inmigrantes que tengan la intención de llegar allá a los Estados Unidos? Ya no solo ayudarán a los venezolanos, México anuncia que el programa Benéfico para Migrantes también aplicará a ciudadanos de Colombia y Ecuador en territorio nacional. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que se logró un convenio entre los tres países para otorgar alrededor de 11,000 pesos a los migrantes con el fin de que sean repatriados a sus países. Como habíamos reportado, el plan busca otorgar unos 1,800 pesos mexicanos, lo que serían unos 110 dólares estadounidenses mensuales, durante seis meses a los beneficiarios. El dinero sería procesado a través del Banco Bienestar, el mismo que se encarga de hacer los pagos a los beneficiarios de los programas de asistencia del gobierno de México. Pero, ¿a qué se debe este nuevo programa? Autoridades mexicanas dicen que simplemente no pueden sostener el ritmo de llegada de migrantes, por lo que esperan que esto sea un aliciente para retornar a sus países. Cabe destacar que la migración irregular a México subió en un 77% en el 2023 y el país de donde más han llegado migrantes es Venezuela, con alrededor de 223,000, de acuerdo con cifras de la Unidad de Política Migratoria del gobierno. ¿Qué te parece? Sígueme para no perderte las noticias y hasta la próxima. ¿Qué les parece? Como pudieron ver en el video anterior, lamentablemente la crisis migratoria al día de hoy ya está afectando también a México. Lamentablemente, muchas personas están generando también un problema, sobre todo los migrantes acá en México. Tan es así que el presidente Andrés Manuel López Obrador está buscando una solución a esta problemática. Hace algunas semanas el presidente de México firmó un convenio con el presidente Nicolás Maduro para que de manera voluntaria muchas personas que se encuentran acá en México, sobre todo venezolanos, regresen a su país. Obviamente incluye el viaje y un apoyo mensual de alrededor de 110 dólares durante seis meses, pero debido a que muchas personas, lejos de que disminuya la cantidad de personas que están llegando a México, lamentablemente el gobierno de México también acaba de firmar un convenio con los países de Colombia y de Ecuador con la intención de que estas personas regresen a su país y también los colombianos y ecuatorianos reciban este apoyo. Lamentablemente muchas personas mexicanas, me incluyo yo, me incluyo en lo personal, estamos en desacuerdo, pero lamentablemente el presidente de México tiene que buscar una solución lo más rápido y lo más adecuada para que estas personas regresen a su país, ya que lamentablemente más y más personas siguen llegando a México con la intención de llegar a los Estados Unidos. Pero bueno, háganmelo saber acá abajito en la cajeta de los comentarios ¿ustedes qué opinan si están a favor o en contra de este tipo de ayudas que les está ofreciendo el presidente de México a estas personas, a estos venezolanos, colombianos, ecuatorianos? Pero bueno, yo a pesar de que estoy en contra de este tipo de apoyos, yo creo que el gobierno de México, lejos de que vea la desventaja, les está viendo la ventaja de que estas personas regresen a su país, pero bueno, yo creo que el presidente sabe más que yo, háganmelo saber acá abajito. ¿Ustedes qué opinan? Si están a favor o en contra de este tipo de apoyos, les repito, yo al menos estoy en contra. Sin embargo, yo creo que el presidente de México sabe más que yo. López Obrador dijo en una entrevista que si los Estados Unidos quieren que él haga algo para detener la invasión, entonces los Estados Unidos tienen que levantar las sanciones a Cuba y Venezuela, enviar ayuda a toda Latinoamérica y el Caribe de sobre 20 billones de dólares y darle la ciudadanía norteamericana a todos los mexicanos que se encuentran en los Estados Unidos. Estas son las demandas que el presidente de México le está haciendo a la administración de Joe Biden. El presidente de México dio estas demandas en el programa 60 Minutes o 60 Minutos en español. Cuando la periodista le preguntó a López Obrador qué pasaría si los Estados Unidos se negaran a hacer esas demandas, López Obrador dijo que entonces seguirían millones de migrantes llegando a los Estados Unidos. La Casa Blanca dijo hoy que pondrán los Estados Unidos primero, pero no han querido hablar de las exigencias que ahora tiene México. Sobre 6 millones de migrantes han llegado a los Estados Unidos desde que Joe Biden es presidente. El tema más importante para los norteamericanos en estas elecciones es el tema de inmigración y cada día la situación se pone peor. ¿Qué opinas de las demandas de México? Deja tu comentario y sígueme para más noticias que no verás nunca en Telemundo ni en Univisión. Buenas noches. ¿Qué les parece estas condiciones que el presidente de México le está solicitando al gobierno de los Estados Unidos? Al menos yo las apoyo al 100%. Háganmelo saber acá bajito en la cajita de los comentarios ustedes qué opinan. Al menos yo creo y considero que el presidente Andrés Manuel López Obrador es una persona sumamente inteligente y debido a que la crisis migratoria al día de hoy está afectando bastante al gobierno de México. Es por ello que el presidente de México está solicitando este tipo de condiciones para que por fin el gobierno de México le ponga un alto o al menos que disminuyan el tipo o la cantidad de migrantes que tienen la intención de llegar allá a Estados Unidos. Pero bueno háganmelo saber acá bajito en la cajita de los comentarios. ¿Cuál les sorprendió más? Al menos a mí en lo particular la que más me sorprendió es la última que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la cual solicita al gobierno de los Estados Unidos que les dé la residencia a todas aquellas personas, a los mexicanos que se encuentren de manera ilegal. Al menos yo creo que eso va a ser muy difícil. Sin embargo, dijo el presidente, si ustedes quieren esto, pues yo les voy a exigir esto. Me gustaría que me dejaran acá bajito en la cajita de los comentarios. ¿Ustedes qué opinan? Al menos yo estoy a favor de todo lo que solicitó el presidente de México. Pero bueno, no sé ustedes qué opinan. Cuando llegue el 2025 los encontraremos y deportaremos, dijo el expresidente Donald Trump a sus seguidores en el mítin de Hialeah, Florida la semana pasada. Medios nacionales reportan que asesores de Trump han revelado que si gana la elección el año que viene, revivirá sus más radicales políticas migratorias, incluyendo las detenciones masivas y aperturas de campamentos para retener a indocumentados. En exclusiva a Televisa Univision, Trump describió lo que a su juicio son los inmigrantes que envían a Estados Unidos muchos países del mundo. Nos están enviando a la MS-13, nos están enviando a miembros de pandilla de todos los sitios, o se están enviando gente que tiene problemas mentales. Vamos a comenzar la operación de deportaciones más grande de la historia, prometió Trump. Se especula que Stephen Miller, asesor de Trump que promovió las políticas migratorias entre 2016 y 2020, podría impulsar el agresivo plan que necesitaría el apoyo de gobiernos estatales y locales. Miller dijo a la cadena CNN que cualquier activista que dude la determinación de Trump está cometiendo un drástico error. Luis Aldíbar no desestima que la idea tenga fuerza en estados gobernados por republicanos. Para movilizar a su base, que es básicamente anti-hispana, anti-inmigrante. La congresista María Elvira Salazar, republicana de Florida, dice que le gustaría hablar con Miller sobre una propuesta migratoria que ella impulsa en el Congreso. Señor Miller, quisiera hablar con usted y explicar las realidades de los migrantes, apuntó. Activistas por su parte expresan preocupación, pero al mismo tiempo dicen que esta es una estrategia política de Trump. Pero hay que estar claro de que esto solo es un punto de política para asegurar a su base. Trump planea expandir procesos de deportación que no requieran audiencias. La campaña de reelección del presidente Biden dijo a CNN que el plan de Trump será una realidad horrorosa si se le permite regresar a la oficina UAL. ¿Qué tal? ¿Qué les parece la política de Donald Trump? Que promete que en caso de llegar a la presidencia nuevamente, que yo creo que es lo más seguro que va a suceder, promete deportar a más de 10 millones de inmigrantes. Me gustaría saber ustedes qué opinan a favor de quién están, a favor de la política de Joe Biden o a favor de la política de Donald Trump. Yo al menos apoyo la política de Donald Trump. No me quiero imaginar si llegara a ganar nuevamente Joe Biden. Imagínense la crisis migratoria que estamos viviendo en este 2024. Imagínense en el próximo 2025, 26, 27 si gana Joe Biden. Me gustaría saber acá abajito en la cajita de los comentarios ustedes a quién apoyan, si a Joe Biden o a Donald Trump. Tren de Aragua llega a Estados Unidos, patrulla fronteriza detuvo a 38 presuntos integrantes. Funcionarios de la patrulla los arrestaron luego de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. El jefe de la patrulla fronteriza, Jason Owens, especificó que al menos dos de esas personas están siendo procesadas por presunta entrada ilegal al país, según informa CNN. Según el informe al que accedió el medio estadounidense al investigar los antecedentes de uno de los detenidos, se descubrió que podría ser parte de la temida banda surgida en la cárcel de Tocorón, ubicada en el estado de Aragua. Asimismo, se descubrió que previamente había sido deportado por ingresar ilegalmente a Estados Unidos. En octubre, Owens compartió un mensaje en la red social X, anunciando oficialmente que algún miembro del tren de Aragua había intentado ingresar al país. Pues, ¿qué les parece? Como pudieron ver en el video anterior, se confirma lo que dijo Donald Trump, que efectivamente al día de hoy, allá en los Estados Unidos, lamentablemente muchas bandas criminales de otros países actualmente se encuentran viviendo, muchos de ellos en los refugios. Como pudieron ver, esta banda que se encontraba actualmente en Venezuela, el tren de Aragua, el famoso tren de Aragua, muchos de ellos o de sus integrantes, al día de hoy se encuentran seguramente viviendo en los refugios allá en los Estados Unidos, recibiendo las famosas tarjetas rojas precargadas con miles y miles de dólares. Creo que lamentablemente este problema de la migración, de esta crisis migratoria, ya se salió de control y lamentablemente al día de hoy está afectando, como pudieron ver en el video, lamentablemente está afectando ya no solamente a los Estados Unidos, sino lamentablemente está afectando a México. Espero que les haya gustado esta reacción. Si fue así, los invito a que se suscriban a mi canal. Si les gustó el video, los invito a que me regalen un like y sobre todo los invito a que me comenten de manera general ustedes qué opinan acerca de esta crisis migratoria, al menos yo creo y considero que es un problema bastante fuerte. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.